¡Suscríbete al canal! 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 Venga, chicos, venga, ya está, ole Ya tenemos otro logro hecho, o sea, estamos avanzando en logros Increíble Lo dicho, yo ahora creo Mientras se hace esto, porque ahora creo que puedo hacer Bueno, puedo hacer las vallas, es verdad Estamos en 1-8, así que las vallas no me acuerdo cómo se hacen Pero bueno No pasa nada Es que no sé, ¿por qué cambian los crafteos, tío? Hay que hacer muchos palos, así que haré esto, así Creo que eran las vallas así Así creo que eran las vallas Madre mía la que le hago Puerta de valla, no quiero una puerta de valla, tío, quiero una valla Joder Pues creo que eran con palos, eh No, era así, mira Con palos, ¿no? Sí, 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 ya está ¿Cuántas vallas hay que hacer? 20 Bueno, pues nada, pues era así No, sin madera tenemos para regalar, ¿sabes? Es que madre mía Como 50 árboles tenemos ya Tenemos 30, pues ya está, venga, otro logro hecho 20 vallas, pues nada Pues otro logro hecho, chicos Dos bloques de piedra brillante, o sea, glowstone Pero es que, o sea, los logros los sacamos de internet Y el tío, pues, no sé No sabía escribir muy bien el hombre Pero bueno, no pasa nada Porque gracias a... No, no, gracias al hombre este Nos está salvando la vida De haberlos tenido que traducir Al español del inglés O sea, madre mía Vale, pues ya tenemos los dos bloques de piedra brillante Así que tenemos ya un montón de logros hechos, eh Exi, o sea, aquí donde nos ves, madre mía Somos ya pro-players Bueno, a ver Tenemos un logro fácil... Bueno, bueno, bueno Eso de pro-players habría que hablarlo un poco, eh Tenemos un logro fácil... Mira, voy a ir a morir, ¿vale? Que me apetece Mira, es que... Fua, chaval En plan, que vengan así en fila Perfecto Y así los voy pegando Y voy cogiendo sus... Está nevando ¡Sí! Mola Let it go Let it go Can't hold him back anymore ¿Gol, qué ha pasado? Un creper ¿Ha apetado algo o no, verdad? Un creper, no Porque he quitado esto Ah, mío Vale, vale He morido Bueno, chicos Decir, o sea Tengo que preparar yo En un fin de semana Seis vídeos, ¿vale? Y luego La siguiente semana Tengo que preparar diez Para cuando esté en la Dreamhack O sea, flipante O sea, chicos Vamos, vamos O sea, yo tengo que preparar Un montón de vídeos No sé, Exi Como la hará Para cuando esté en la Dreamhack Pero yo Yo voy a morir Y os lo digo ya O sea, con mi conexión Y... Tengo que grabar seis vídeos En eximales A ver, Exi Y yo nos quedamos en el mismo hotel Y Exi Lamento informarte Buf Me ha asustado Lamento informarte Que en el hotel Creo que hay conexión Chuchurría, ¿eh? Hombre, pues... Ya sabéis para quién irá la conexión No, toda para mí No, para mí La conexión y los niños Para mí Lol, no, pero en serio O sea, yo no sé cómo lo voy a hacer Chicos Para... Porque creo que nunca he tenido Que preparar tantos vídeos De hecho, para la Gamergy Preparé dos vídeos de menos Y uno me salvé Porque lo pude grabar ahí Porque tal Pero no podía entrar En servidores de Minecraft Porque dije, va En el hotel hay 200 mega simétricos Grabo ahí No sé qué Los huevos No se podía grabar ahí ¿Por qué? Porque no sé En Minecraft no me dejaba Entrar en servidores Ah, también hay que tener 64 de pólvora Si tenemos 8 Pues... Ya sabes Voy a hacer panes Mira, mi granja eficiente Es que, tío ¿Qué eficiente es esto? Ostras Es que... Madre mía Luego, no, no Luego muchos criticaréis mi granja Pero es que Yo creo que es la granja más eficiente De todo Minecraft ahora mismo ¿Eh? ¿Has visto? Mira, si tú haces así Mira, mírame No, no, no quiero No quiero mirarte Tío, no, eh Mira, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? A ver, que te miro Es palazo No, no, no Ahora que no Ahora que no te mastigas No Eh, que no te pegues, eh No, no No Mira Tío, exy, exy, exy Que me resbalo, me resbalo, me resbalo No Tío, maldita nieve, tío Buah Se quería salvar, tío Me tiro con la espada Soy subnormal Pero bueno, no pasa nada Ahora hacemos otra Lo que no tenemos Y son risas Es piedra O sea Ya verás, en fin Bueno, ya vamos ahí Completando un poquito Un poquito Los logros Vale, yo voy a coger la piedra ¿Vale? Vale, yo iría haciendo Ya tenemos tinte verde Sí Es verdad Pues ya está Hace falta 10 de cada tinte Y tinte rojo también ¿Cómo se hace el tinte rojo? Mira, toma ¿Cómo se consigue? Ya Pero ¿Cómo se consigue? Con redstone Y también tenemos tinte Me comentan Un poco Amarillento, ¿sabes? Oh, lol Vale, pues mola Espera, voy a poner los tintes En el otro cofre Para no perderlos Vale Exy, ¿qué te parecería Si haces lo de las setas? ¿O no sabes? Eh... No me acuerdo Creo que eran 11 de... O sea A ver, a ver Exy, venga Mientras yo me pongo aquí En plan A disimular Por cierto Nos queda poquísimo ya de esto, eh Eh... De... Lo diré No sé ni hablar En fin, es igual Bueno Mientras yo me ponga aquí A disimular un poco Tú podrías ir haciéndolo Vale, pues hazme una plataforma gigante Para la seta Un sitio en plan Como la casa Pues igual Pero para la seta, ¿sabes? Pues ¿Por qué no lo haces tú? Bueno, vale Lo hago yo, venga No, no, no Tú mientras vete mirándolo en Google Y así haces algo útil, anda Uh, chaval, lo que me ha dicho Mira Te acabo de llamar Yo estoy... A ver, yo no soy de Google, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer va a ser Ver cosas en los cofres Porque me gusta, ¿sabes? Claro, 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 claro Es verdad, ¿eh? Le gustan mucho los cofres Me encantan los cofres Oye, tiene una obsesión Con los malditos cofres, chicos Que es que no... No sabía ni lo que... No es normal, ¿eh? Puedo estar horas Con un cofre abierto Y mirando lo que hay dentro Es que me apasiona Me apasiona Me encanta O sea, hay veces que le digo Oye, tío, juegas Y me dice No, tío, que tengo que estar abriendo cofres Y yo, ah, pues vale Exactamente Oye, tío, grabas No, no, lo siento, tío Que es que es mi hora de abrir cofres Le relaja Le relaja un montón Exactamente Es que me encanta Me encanta eso Me encanta Oye, Xy, se te van a acabar congelando las pezuñas ¿Eh? Porque mira la de nieve que hay Mis pezuñas son resistentes al frío ¡Oh! Este, madre mía ¡Eh! ¡Un pigman! ¡Un pigman! ¡Un pigman! ¡Un pigman! ¡El muñeco de nieve lo está matando! ¡Mira, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué pasa? Mira, Alfredo, ataca Alfredo, déjala ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Mira, mira! ¡Oh! Sí, vale No me ha dado oro, tío No me ha dado oro Bueno, no pasa nada También hay que hacer una plataforma en el nether Si yo Alfredo nos defiende Puto amo, Alfredo Es que ya sé que soy el puto amo, tío Ya lo sabía O sea, yo iba a venir al vídeo con la idea de que soy el maldito amo Y también, chicos, deciros Si la voz se me escucha en plan ahí todo dormido Que no sé cómo la tengo Yo me la oigo de dormido Pero me acabo de despertar hace relativamente poco tiempo O sea La vida del youtuber Son las cuatro ¡Uh! Digo, las cinco ¡Uh! A ver, a ver, ¿eh? No te pasas que yo me he despertado a las dos Pero porque ayer estuve hasta súper tarde Y es que además fue ayer por la noche ¿Sabes? Y cuando me di cuenta que tenía que preparar vídeos para la DreamHack Dije, ostras, es verdad A ver, ¿cuántos tengo que preparar? Y se me cayó en plan el mundo encima Dije, ostras, tú cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Porque es que ya además Soy una persona No sé si te pasa a ti también Yo soy súper tímido Y yo, si por ejemplo hay alguien en casa Aunque esté mi madre Y mi madre sabe que grabo vídeos De hecho algún vídeo se le ve Y eso, o sea, bueno No porque no le gusta Minecraft Pero yo qué sé Pero que, pues o sea, no Y, pero, no sé Me da corte grabar cuando hay alguien en casa No me pregunte Hombre, a ti y a todo el mundo, ¿sabes? Pero no sé O sea, aunque sea mi madre Me da mucho corte Y, pues no sé O sea, es súper raro Ajá No, eso a todo el mundo le pasa, hombre Bueno, bueno Pero la diferencia es que aquí no te he preguntado ¡Wow! No, no, no En verdad sí te he preguntado ¡Ven aquí, chaval! O sea, no, ha sido un formato falso O sea, ha sido falso Ha sido falso No, no, ven aquí Ha sido falso Si es falso mueres Sermander, o sea ¡Que no, que no, que no! Ha sido, lo siento De verdad, lo siento Ha sido falso Si es falso tienes que morir Mira, toma tus cosas Madre mía Bueno, yo solo quiero que anochezca Yo no sé a qué hora es Aquí en Minecraft Porque no tengo un reloj Pero yo creo que anochezca ¿Cuántas calabazas tenemos? ¿Tenemos solo tres? Creo que sí Sí, solo tres Vale, bueno Pues no pasa nada Pues bien Vale, pues bueno Xy, Xy Mientras tú te diviertas haciendo eso Yo voy al Nether a hacer la plataforma, ¿vale? Mientras yo me divierto, dices, ¿sabes? Joder Plantar setas, tío Madre mía Una de cada color tiene que ser más ¿Qué? Una de cada color A ver, yo me estoy columpiendo igual, eh Al hacer esto No lo sé Pero míralo en Google, tío Ya, que ya Pero que son bloquentos, tío No me gustan los bloquentos a mí Pero mejor que los bloques de notas son, tío Hombre, no sé yo, eh Está mal ahí Ya, tú nunca te has visto un tutorial de bloques de notas Eso es asqueroso Además, se lo oía al tío toser Se lo oía al tío ahí Toser y borrar, ¿sabes? Que escribía y borraba Toser, borrar Es escribir mal Pero mal, 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 mal Borrado el tío ahí Es escribir una línea y boom Borraba la mitad Así todo el rato Sí, 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 sí Me he resbalado, lo siento, tío Sí, 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 lo sé, lo sé A ver, agüita Vale, vale, vale Me he quedado sin esto Pues tengo que volver Pero bueno, aquí En esta plataforma, chicos Lo que haré será Spawnear mobs aquí dentro Así que Así podemos venir y matar, ¿vale? Ajá Como veis, fácil y sencillo Para toda la familia Vale Vale, dejo más agua infinita Por aquí A ver, no sé si se hace así Yo creo que sí, ¿vale? Porque he visto el tutorial Pero es que hace un año Igual han cambiado la forma De hacerlo, ¿sabes? O sea No, han cambiado la forma De hacerlo, o sea Estoy haciendo igual Desde la 1.98 ¡Eh! El año en el que nací Mira Y ahora en el 97 Soy más mayor No sé yo, no sé yo Tú falsificaste carne o algo No, no, no Yo falsifique el año de nacimiento Yo nací un año antes ¿Te imaginas? Vale, esto por aquí Me falta uno Para que sea agua infinita Chan, chan, chan Ah, también quiero hacer un lago Cierto Pero el lago Habrá que hacerlo Bonico, ¿eh? O sea No vale cualquier lago No, no Porque además Yo quiero hacer una piscina, tío Porque, joder Estar todo el día contigo, tío Créeme que hace necesario Tener una piscina, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos Tío, ya ves Es que me calienta mucho la cabeza Uff Se la ha pensado Se la ha pensado No me lo he pensado Si lo he dicho así Sí, sí, sí No, no Que no me lo he pensado ¿Cómo me lo voy a pensar? A ver Polvo de hueso Y Sí tenemos Ah, vale ¿Para qué? Para hacer Para esto A ver En el tutorial del tío Se ha motivado mucho Y he hecho una cosa muy rara Lo voy a intentar hacer Pero sin polvo de hueso Pues no puedo O sea No, no puedo Gasta No tenemos polvo Es que lo sabía ¿Cómo la lías tú? Pero, pero ¿Cómo vas sin polvo de hueso Por la vida? O sea, ¿cómo se puede ir así? Bueno, esta plataforma De spawneo de mobs Es una mierda Pero aquí van a spawnear Tal cual Es una mierda Sí No, no Te lo digo en serio O sea Aquí yo no sé Esto es muy pequeño Pero bueno Si spawnean mobs Pues yo me doy por satisfecho Pues hazlo más grande Si madera te llamamos infinita ¿Qué? Te llamamos madre infinita O sea, hazlo Lo grande que quieras Ni creativo Oye Que no Pero ¿Para qué lo quieres más grande Yo no sé si es de día o de noche Es que A ver, F3 Porque es que Madre mía O sea Es que por la nieve Claro La nieve confunde Pero confunde mucho además ¿Sabes? Tú ya naciste confundido Oh Pero que gratuito A ver, espérate Voy a buscar antorchas Antorchas Vale Ahora yo necesito Más madera Que no hay ¿Ves? Madera infinita Sí ¿Infinita dónde? En casa de Exi Porque aquí no A ver Uff Y necesito palos Un palo Un palo Venga chaval Que me he quedado sordo A pasar una moto Pero a toda leche Por delante de mi casa Y con la ventana abierta No veas lo que se ha escuchado De hecho se escucha creo de fondo Espérate A ver Necesito hacer puertas de valla Así que puertas de valla Era así Asco de motos Tío Siempre cuando grabo Puta vida Tete Vale Es verdad que no puedo poner antorchas aquí Bueno, no pasa nada por aquí Mira Tampoco Vale Genial Vale Bien Por aquí Por aquí Aquí Vale Polvo de hueso Charmander Vale Yo bueno Tengo que hacer también Placas de presión Que son 10 Uff Cuidado Que pedazo de reto 10 placas No Ya tengo placas de presión De esto Vale Buah Hemos hecho Hemos hecho Yo creo que el capítulo Sin exagerar Que más logros hemos hecho Sí, sí, sí Yo creo que también O sea Aquí voy a poner puertas de valla Y muchos diréis ¿Por qué? Ah, pero ¿Has puesto los as en el de esto? ¿Cómo los as? O sea, en el nether Sí Mal ¿Por qué? Tiene que ser cobblestone No, Charmander No Tiene que ser cobblestone ¿Por qué? O sea, con las asas no pasa nada O sea, ¿no spawnean? No Pues esto, chicos Lo vamos a hacer fuera de cámara O sea, tal cual os lo digo Porque ya le cago mucho Vale ¿Cómo va tu polvo de hueso? ¿Lo tienes ya? Si no hay mobs aún ¿Entonces? No sé ¿De dónde los saco? Si no ¿Y por qué aquí hay? No sé, tío Estás haciendo cosas raras, ¿eh? ¿Lo que dices? Me está dando mucho miedo No, no Está haciendo cosas muy raras este hombre Uy, uy A ver Es que si no hay mobs No puedo ampliar eso Eso no me queda uno Venga, por favor Uno más Uno más ¿De qué? Por favor De esto Ya está Ya podré tener 10 placas de presión ¿Qué te parece? Ya está Bien Es que yo no sé si es de día o de noche, tío Ya, es que Eh... No sé En el F3 te lo pone por ahí, ¿no? Es que creo que sí Ah, vale Sí, 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 sí No, no es de noche Porque no hay mobs O sea, básate en eso, tío Ya está Vale Ya tenemos, chicos Otro logro más hecho O sea Nos quedan Muchos de los logros Son en plan de recolectar Que nos queda Menos de un stack de flechas También nos queda Bueno ¿Con 6 de hilo Podemos hacer algo? ¿Con 6 de hilo? Pues... Diría que... Sí, sí, sí Claro Lana Ah, no Vale, pues venga Porque... Haz la caña No acuerdo cómo se hace Pero lo intento ¿Alfredo? ¿Y si ponemos Alfredo ahí Contra los esqueletos? ¿Ahí? ¿Ponemos otro Alfredo ahí? ¿Qué le vaya dando? Le matan, le matan No, pero el otro entonces Tiene que llamar Roger Dilo bien Tampoco lo has hecho bien Tampoco lo has hecho bien ¿Cómo te dice? Tampoco lo has hecho bien Eh, mis cactus que he roto He roto He roto Si no están, tío Pero vaya robo ¿Cómo se hace una caña de pescar, tío? En serio ¿Cómo se hace? No lo sabes No Pero, tío Y eso es de nivel básico Está buscando en Google, ¿oís? ¿Qué dices? A ver, tío Piensa un poco Tres paros Tres paros Escúchame Tres paros en diagonal Y luego dos de hilo Abajo Ah, mola A ver, la forma de la caña La forma de la caña Oh, mola Muy bien Pues ya cuando tengamos un lago Que no tenemos Podemos pescar Ya está, ¿sabes? Aquí Pero esto es para la seta Creo Pero, ¿qué estás haciendo para la seta? Me estás dando un miedo que flipas Te lo digo en serio Que no Que esto está en parada Vale, es de noche Es de noche, es de noche, Exi Un momento Que me apetece resbalarme, tío Que no me he resbalado bien todo el día Vale, cuida Espera, espera Que te ayude No No, tío Te quería ayudar a Sabes, a ponerte protección o algo Es que Si no vas con potas o algo Para frenar la caída Te haces más daño Eso no puede ser No, no, no No me hago daño No te preocupes Yo estoy más vivo que coleando Vale No Bueno, chicos Llevamos 22 minutos Vamos hasta el minuto 25 Exi ¿Qué te parecería estar matando? Y luego ya despedimos el capítulo ¿Te parece correcto? Me llaman el matador ¿No lo sabías tú o qué? Es que me da igual como te llaman Sinceramente O sea Sí, sí Pues te acaba de petar un crimen en la cara En la boca Yo Típica excusa de los Starman Mira, ahí tenemos que poner agua O sea, una plataforma más grande Poner agua Eso ya lo haces tú Un agujero medio Y que vayan cayendo los mobs Mira, chicos Fuera de cámara Deberíamos hacer Para, por así decirlo Quitar en plan Cosas estas que hacer aquí Para el siguiente capítulo Móvete porque si no no spawnean Deberíamos hacer Primero la plataforma En la que vamos a hacer el lago Y después eso Y yo tengo que cambiar todo el nether Y picar piedra como vamos Como loco Como nunca lo hemos hecho Tío, ¿por qué no spawnean ahora? Ah, sí, arañas Dale tiempo Dale tiempo Arañas, arañas Quiero matar arañas para hacer lana Pero... Porque hace falta hacer 3 de lana Pero... Para las camas Bien, uno Tengo uno más Tengo uno más Vale, pues guárdalo Guárdalo Yo voy a picar piedra Vale O sea, con 4 de cuerdas Hacia una de lana, ¿no? Eh, con 4 o con 9 ¿Con 9? No, no, no O sea, creo que O con 4 o con... Espérate, te digo, ¿eh? Es con 9 Sí Ah, no, con 4 Con 4, con 4 Perfecto Que yo tengo 3 Vale, pues yo acabo de hacer una, ¿eh? Vale, pues... Le dejo en el cofre Pues ya tengo yo casi para otra Ahí tengo otro arco Y aquí, aquí hay más... Mira, mira, más arañas Dos más, de hecho Venid, venid, venid Me has mangado el pico Qué mamón Yo he cogido un pico No sé si te lo he robado o no La verdad O sea, te lo digo en serio Y toma, tengo polvo de hueso Para ti, ahora, toma Ven Toma ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo huesos Toma, dos huesos ¿Te vale con dos huesos? Es... Es que quiero resbalarme, tío Quiero resbalarme Toma ¿Dónde el hueso? Ahí tienes Dos huesos Dos, no el hueso No, no, los huesos A ver, a ver Yo no sé si esto funcionará Porque el tío del tutorial Era un poco ¿Sabes? No me inspiraba mucha confianza Pero lo voy a intentar Vale, vale Joder, se me ha resbalado un comando, tío ¿Otra vez? ¿Otra maldita vez Que se me resbala un comando? ¿Por qué? No puede ser esto Está muy mal, muy mal A ver, lo intento, ¿eh? Allá va A ver Como no crezca me río ¡Ah! ¿Ha crecido? Sí ¿Lol, mola? Pues ya tenemos una Ahora hay que hacer la otra Vale, eh Espérate Voy a coger Lo que viene siendo La otra Pero no se puede romper O sea, porque necesitamos hacer estofado Si no, romperíamos esta Y ahí mismo ponemos la otra Venga, venga Tío, ¿por qué las arañas, tío? Estofados Oye, esto molaría que LOL Muteo épico de Exi En fin Esto molaría que Ha petado Asco de moto, tío Es que pasan de 20 en 20 Por delante de mi casa Esto parece Toma más Para que hagas la otra Toma Pero aquí no entra, ¿eh? Diría yo Bueno, pues lo hacemos en otro lado Yo que sé Pero Te lo doy ya No, por favor, tío Joder ¿Por qué se me cae todo? Lo siento por las palabrotas, chicos Pero es que Me estresa mucho que se me caiga todo Morite, creeper Morite, morite Aquí hay muchos huesos Ha explotado Ha explotado No Adiós, huesos Sí, lo sé Pero tengo Vale Y ahora tengo flechas y de todo Pues no Mira, no adiós, huesos Y además tengo Una de cuerda más Ya tenemos otro de lana Estamos a uno de la nada Hacer otro logro, tío Madre mía Oye, por fin veo que empieza a tomar forma, ¿eh? Sí, sí, sí Me está gustando Me está gustando Por fin veo que la serie está empezando a tomar forma Y luego se nos quedan cosas difíciles Pero bueno Pero divertido Sí En plan lo del airo No sé cómo hacerlo Pero bueno Lo del airo pues Ropeando de los zombies Yo creo Porque no hay otra forma, ¿sabes? Sí O eso Es que No sé Eso yo lo veo lo más complicado Ya tenemos un arco entero arreglado Tenemos ya casi un stack de flechas Tengo aquí Otra vez Me cago en el tío Que parió la moto, tío Joder Pero Exy Estás muy violento, ¿eh? Madre mía Tío, espero un momento Que me quiero Se me va a resbalar un comando Es que yo creo que Y... ¿Qué haces? Y Exy Vamos a dejar por aquí este capítulo ya Y bueno Pues Algo que decir Eh... Sí Que nunca os compréis moto Y no paséis por dentro de mi casa Por favor Vale Pues nada Pues Exy ha hecho aquí un llamamiento a la cordura El tío que está pasando Con una moto por delante de su casa Y chicos Espero que gustó mucho el episodio de hoy Y ya sabéis disculpando nuestras voces Bueno, mi voz sobre todo Eh... Y nada chicos Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós Hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete al canal!